Hola, ¿cómo están? Tarde, un poquito tarde, disculpen, son las 22 horas, acá vemos a Moyano diciendo que va a ir preso, no, a Majul diciendo que va a ir preso uno de los cinco políticos más importantes de la Argentina. ¿Cuál será? Bueno, está diciendo eso. Muy bueno, les voy a decir el tema del aborto prenatal, la idea de concebir la adopción en los casos de que hay que hacer, que la gente quiera hacerse un aborto, la idea de plantear la adopción de esa persona por nacer. Está muy buena y el 60% una encuesta que estimamos que tendrá rigor tiene. No tiene nada que ver con el seguro, pero me pareció novedoso eso, que para evitar el aborto que alguien se haga cargo de ese bebé y lo tome, digamos, antes de nacer. Es una alternativa que lo veo, a mi entender, muy buena. Empezamos el programa de hoy diciendo que en el boletín oficial dice que un bróker Guadalupe, saludos a Guadalupe, o al bróker que se llama Guadalupe, autorizar a Guard Marine and Energy Limited en la República Argentina en Borrasegurora, ya lo vieron todos, inhabilitar al auditor externo Floreal Horacio Crespo y conformar el estatuto nuevo de origen de retiro de sociedad anónima. Después habla de los productores y plantea que sustitución de algunos puntos del registro general de la actividad aseguradora, la ley 24.828 y la ley 22.400 y todo lo demás. Y dice, los productores, asesores de seguros y asesores, productores deben abonar un monto en concepto de derecho de inscripción conforme a lo determinada de la subvención del seguro nacional. El importe de la ficha del siguiente pago será difundido por este organismo de control. Ojo con eso. Segundo tema, el productor asesores de seguros que no efectuara el pago de derecho de inscripción conforme a lo dispuesto al punto de ver abonar el importe vigente más el 50%. En el caso de no abonarse se incrementará al 100% en determinado tiempo, antes del 1 de enero del siguiente año. Che, la matrícula no está en cara, el abogado paga 2.600 por año. Y el otro tema es cuando los productores, asesores de seguros, resuelvan no ejercer la actividad a un lapso no inferior a un año, pueden suspender la matrícula y todo lo demás. Hasta ahí todo bien. La nota de Sorzol y los consumidores quieren elegir cómo gestionar la cobertura. Bueno, eso es a raíz de que hoy es el Día Internacional del Consumidor. Cuando John Fischer al Kedring dijo, antes de fallecer obviamente, dijo todos somos consumidores. Claro, todos somos consumidores. En algo, en una transferencia, en una operación, en una contraprestación, en una compra, en una somos todos consumidores. ¿Ok? Importante eso. Hoy cumpleaños nuestro webmaster. Feliz cumpleaños. Y plantea asistentes virtuales, orientación de riesgo día a día, aseguradoras plug and play, ecosistemas, operadores de redes peer to peer. Lo voy a leer y mañana lo voy a comentar cuando esté en Expo Agro. No voy a estar acá, voy a estar en Expo Agro y el programa lo voy a hacer de allá. Muy bueno esto. Hasta ahora todo bien. Noticias, sí, la de siempre. Boletín oficial. En seguros al día vimos lo de Zumbita con Cagua por el evento de Alias. Integrity seguro con Ferran Soriano, CEO del Manchester City. Estuvo ahí. Zurich plantea el tema ahora de Estudio en Expo Agro. Zura también. Mañana lo voy a ver. Todo perfecto. Hasta ahí todo lindo. Todo bien. Comentario de los productores que me interese y le respondo a Gustavo Porcilio. Por más que se pierda, por más, por más que pierda el PAS, las compañías no pueden prescindir de su servicio. ¿Quién dijo que van a prescindir? Al contrario, Porcilio, van a necesitarlo siempre porque el banco no está todo ahora. Cuando usted llama por teléfono, cuando tiene un siniestro, cuando no sabe qué hacer, cuando hay que gestionar un tercero, el banco cierra a las 5 de la tarde. Lo que tiene es un call center que no importa que sean colombianos, bolivianos, peruanos, argentinos, no saben nada de seguro. Saben una mierda de seguro. Se lo dice a alguien que tiene una hermana gerenta de un banco y los que venden seguro no saben hacer un abogado con un vaso ni saben qué es un seguro. Nunca había una póliza. Burros totales. Y están ofreciendo seguros en todos los bancos. Nadie sabe de seguro. Quédese tranquilo o no como ustedes. Atención siempre. A cualquier hora carga denuncia. Muchas veces poner plata por la compañía que cerró. Pagar siniestro. Contener al asegurado cuando la compañía lo forrea con todos los tiempos que no paga. Los institutos eso no lo hacen. Los bancos tampoco. Las bancas seguros tampoco. Por más tecnología que pongan, si le tienen que brindar todos esos servicios de asegurados se les quema el rancho. Obviamente. Eso de tecnología, mierda. No, no. Tecnología todo bien. Que se vienen a hablar. Millenial. Tecnología disruptiva. Qué disruptiva si vendés seguro de auto y la gente te llama y cobra menos un siniestro te reputea. Le haces una gestión y en vez de pagarte 80 te dan 70 te mandan a mierda. Eso es así. Así que conocemos muy bien. Yo nada más que atendí 5.000 productores en Sudamérica. En Luba más de 5.000 productores. En Siembra. En Inca. Así que algo bien en algún momento. Y tiene razón obviamente. Nadie. ¿Quién dijo que reemplace? Lo que estoy diciendo es que al productor se le da más carga y gana menos comisiones. No estoy diciendo que va a desaparecer. Estoy diciendo que va a ganar más. Va a tener que hacer más trabajo por menos plata y con más competencia. no va a haber todavía baja de comisiones de autos pero creo que va a pasar. Algunas compañías ya están ideando bajar comisiones de autos porque si no no llegan a nada. Y algunos algunos compromisos que tienen algunas asegurado de organismos de control es decirle nosotros vamos a aumentar las tarifas vamos a bajar las comisiones de autos. No, no. Adrián Bostero. No, no, no es así. No, no. El agente de historio se vende otra cosa. La banca seguro también. Usted tiene el valor agregado. Todos los productores. Siempre que tengan asesoren, productor, asesor, asesoren y vendan. Eso es lo más importante. Ahora vamos a nochequear.com. ¿Qué pasa? En un medio sale que APA pide la suspensión del reempatrenamiento del productor. El señor Argentina solicita la suspensión. ¿Por qué? Porque se equipara el incumplimiento de un acto administrativo o una falta grave lo cual es inadmisible a menos que el objetivo de la norma sea otro que denunció la misma. APA solicitó a la superintendencia. La cámara está llevando un petitorio a la norma de control. APA sostiene que entiende la preocupación del superintendente. No obstante dicho esto, el documento de los productores somos sometidos por segunda vez a un reempatrenamiento. Lo anterior fue en el año 2014 con Montempo. Tiene razón. Estoy leyendo lo que dice. Totalmente de acuerdo. Todo bien. Y nochequeado.com. Y la moraleja. Productores piden la suspensión del repadrenamiento del productor. Volvemos a enviar la información a creando que el petitorio no se generó desde APA. Peor aún. Se trata de un grupo de productores de asesores seguros de distintas localidades de nuestro país que solicita a la superintendencia de aseguró la suspensión de la aplicación de la resolución de 700 con el repadrenamiento. Esto es una cagada total. Dos cosas. Miren, yo les voy a explicar cómo es esto. Yo les voy a ver cómo es esto. Primero, que pongan APAS y después no es APAS. Lo peor no es eso. Lo peor es que APAS no salió a plantear eso. Lo sale en un grupo de productores porque no se sienten representados. Ahora, entre nosotros, la mayoría de los productores está representado por las acciones de productores del interior, de la capital o de FAPAS o de APAS. Para mi entender, no. Si no tendría que tener 25 mil afiliados. Y no lo tiene. Ese es el tema. ¿Ok? ¿Quién es representativo? Moyano. ¿Quién es representativo? El de la bancaria que quema hasta que no le den 30 mil iniciales y te escupe la cara. Y eso. No es quien va a pedir, a ver si podemos, deme la credencial. Así yo me siento más. No. Volveme las comisiones de riesgo de trabajo porque hay 10.600 millones de dólares que plantean los abogados que yo no tengo nada que ver. Y yo te hice el trabajo en el 96 y después un montón de tiempo más para generarte. Y así es todo. Me metes agente institutorio. Dentro de poco, ni el agente institutorio no van a tener ni matrícula, ni estado de cripto y va a vender seguros por internet. Olvídate. Se lo voy a explicar mañana de Despoagro cómo con una página web vendo más seguros que cualquier broker, cualquier broker que tiene cuenta, que se llame, como se llame de todos los brokers que están ahí saliendo en todos lados, que se premian, que son lo mejor, que son lo más rápidos, tardan una semana en darte una cotización. Fíjate ahí. Cómo va a ser de fácil si no, si no escuchen a Plate, que no es de mi gusto, el año pasado que dio algo exacto, Polis Abazar y muchos en el mundo, muchas oficinas online digitales que venden más seguros que los brokers, que los bancos, que todos los demás. Por eso les digo, hay que prepararse, pero el productor de acceso seguro, nadie lo reemplaza, ¿ok? Es como la madre, es irreemplazable, así se los digo, no hay que quiera quedar bien con ustedes, así. Así que que nochequeado.com y no, no era así, no es que APA lo sacó, lo sacaron productores que están preocupados por este nuevo reempadronamiento. Nos vemos mañana después. ¡Gracias! ¡Gracias!